¡Ey! ¡Ey! Solo te veo, solo te deseo ¡Ey! Mira Sofía Sin tu mirada sigo, sin tu mirada sigo Dime Sofía Cómo te mira, dime, cómo te mira, dime Sé que no, sé que no Sé que solo Sé que ya no soy Yo, 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 yo Mira Sofía Sin tu mirada sigo, sin tu mirada Sofía Dices que éramos felices, todo ya pasó Todo ya pasó Sé que te corté las alas Él te hizo volar Él te hizo soñar Ya no te creo Ya no te deseo ¡Ey! ¡Ey! Solo te dejo Solo te deseo ¡Ey! 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 Mira Sofía Sin tu mirada sigo, sin tu mirada sigo Sin tu mirada sigo, sin tu mirada sigo Dime Sofía Dime Sofía Cómo te mira, dime, cómo te mira, dime Dime, sé que no, sé que no Sé que solo Sé que ya no soy Oye, 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 oye Mira Sofía Sin tu mirada sigo, sin tu mirada Sofía Y por qué no me dices la verdad Sigo sin tu mirada Sofía Eh, 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 eh Y por qué no me dices la verdad Mira Sofía Sin tu mirada sigo, sin tu mirada Dime Sofía Cómo te mira, dime, cómo te mira Mira Sofía Sin tu mirada sigo, sin tu mirada sigo Dime Sofía Dime Sofía Cómo te mira, dime, cómo te mira, dime Sé que no, sé que no Sé que solo Sé que ya no soy, oye, oye, oye Mira Sofía Sin tu mirada sigo, sin tu mirada Dime, cómo te mira, dime Sé que no, sé que no Sé que solo Sé que ya no soy, oye, oye, oye Mira Sofía Sin tu mirada sigo, sin tu mirada Sofía Mira Sofía Joaquín ¡Gracias!